Estad rápidamente, colocaos, porque vamos a conocer, a ver a qué os enfrentáis. El primero de los desafíos, ya lo conocemos, es la apnea. Ni Kira ni David Bustamante se pueden enfrentar, porque ya lo han superado. Hemos dicho que todos tienen que pasar por ahí y vamos a ver a quién le toca. Venga. ¡Pablo Cuñal! Él se enfrentará a la apnea. Vamos al siguiente de los retos. Mucha suerte. Puede que lo haya hecho. Madre mía. Sí, el listón está bastante alto. Pero tú eres bueno. Pero bueno, lo lucharemos. Venga, Pablo. Vamos al siguiente, venga. Gravedad sobre ruedas, Juan. Gravedad, pero no os asustéis. Se trata de hacer un circuito con un coche y sostener en el aire, sin que se caiga, evidentemente, una pelota de pimpo. Bueno, pues vamos a ver a quién le toca esa gravedad sobre ruedas. Y el elegido es Jorge González. Te recuerdo, Jorge. Si estás en tu casa, no te relajes, porque tienes el desafío de Beyoncé y la gravedad sobre ruedas. Vamos ahora a la batalla de carabinas. Santiago. Bueno, esto aquí tenéis que poner, donde pongáis el ojo, poner la bala. Eso no, porque quedáis tuertos, pero con una carabina disparar sobre naipes. Así que hay que terminar la puntería. Bueno, pues ese es el duelo. Vamos a ver quiénes se van a enfrentar a esa batalla, a ese duelo de carabinas. ¡Marre! David contra la de momento imbatible Kira Miró. Ojo, ojo, porque saltarán chispas, seguramente, en este duelo. Vamos al siguiente. De verdad, ¿eh? Kinkira conmigo, ¿eh? Vamos al siguiente desafío. Ojo, este David habría pagado por hacerlo. No te ha tocado. Desafío Camela. Tamara. Venga, va. Señor contigo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que convertirse parte del dúo Camela y tocar una canción en un teclado. Con el teclado de Camela, mítico, ¿eh? ¿Os acordáis? Pues a ver quién hace del desafío Camela. ¡Ana Peretero! Ana Peretero, ¿qué te gusta Camela? Sí, me gusta Camela. ¿Tanto como Upadance? Casi tanto, casi tanto. Vamos al siguiente. Duelo en el Everest. Refrescamos la memoria. Fue el primer duelo al que se enfrentaron Gemma y Kira. A ver a quién le toca ahora, la semana que viene. Venga, se duelo en el Everest. ¡A la Peretero! ¡A la Peretero! ¡A la Peretero! ¡A la Peretero! ¡Cuidado! Se tienen que enfrentar. Lo veremos la semana que viene. Y ahora, la maquinaria infernal. La excavadora, Tamara. El participante tendrá que cocinar con una excavadora. ¿Ah? ¿Que cocinar con una excavadora? Eh, pues, muy bien. ¿A quién le quedaba por descarte? A Gemma. Bien de entrada. Vamos a verlo igualmente. ¿Quién tiene que cocinar desde esa máquina? Excavadora, llévame igual. Escucha. ¿Qué pasa? Tico, sí que cocinar con una excavadora que le den una estrella a Michelin por lo menos. Sí, ¿no? No, no, por lo menos los neumáticos de entrada, ¿no? Que le van a venir bien. ¡Gentirao! Que le van a venir bien. ¡Venga!